López Obrador envía a su esposa a Austria para recuperar el penacho de Moctezuma. Para unos se trata de una idea innovadora, pero para otros es un chiste más de su gobierno. Pero la realidad es que López Obrador sigue causando controversia, risa y enojo en algunas personas por sus decisiones, que parecen sacadas de un libro surrealista. Y es que tras exigir una disculpa a España por la conquista, rifar el avión presidencial y otras decisiones, esta vez el mandatario volvió a hacer de las suyas al mandar a su esposa Beatriz Gutiérrez a Austria para recuperar varias reliquias mexicanas que se encuentran en dicha nación, pero específicamente hacerlo imposible por recuperar el famoso penacho del emperador azteca Moctezuma, que durante los saqueos de la conquista terminó en Austria, cosa que ha indignado a los mexicanos que no pueden creer que algo histórico de nuestra nación esté en un país europeo. El famoso penacho de Moctezuma ha sido motivo de disputas y enemistad, sin embargo, los expertos aseguran que por la fragilidad y vejez de la reliquia, será imposible sacarla del lugar donde está conservado en condiciones especiales, señalando que la tecnología actualmente no permitiría mover el penacho, ya que es casi seguro que se desintegraría a las pocas horas, por lo que aunque el gobierno de Austria acceda, sería un suicidio histórico intentar devolverlo. Sin embargo, y pese a la información, Andrés Manuel está obsesionado con ser el presidente que logró, luego de siglos, regresar el penacho de vuelta. Petición que le fue denegada tal vez en parte por arrogancia del gobierno austriaco, pero en realidad porque realmente el penacho moriría a las pocas horas y sobre todo sufriría un daño irreversible al ser trasladado en avión. Sin embargo, se reveló que López Obrador sí logró recuperar algunos objetos históricos mexicanos que no son tan conocidos, pero con los cuales podrá presumir que la visita de Beatriz no fue en vano y rindió frutos, ya que logró recuperar parte de la historia de México para devolverla a su nación original, y no estar deambulando en países que nada tienen que ver con nuestra patria.